Los suizos Nino Sartre y Mathias Stirnemann se proclamaron este domingo campeones de la prueba sudafricana de bicicletas todoterreno Apsa Cape Epic, considerada una de las más duras del mundo y conocida como el Tour de Francia de las BTT. Los dos corredores helvéticos, que competían en esta carrera de equipos de dos con el Scott Sram Mountain Bike Racing, llegaron al final del certamen encabezando la general tras quedar terceros en la última etapa, que finalizó en Valdebí. Así, Sartre y Stirnemann registraron un tiempo total de 26 horas, 35 minutos y 6 segundos. Varias veces campeón del mundo en diferentes modalidades de bicicleta de montaña y medallista olímpico en los Juegos de Río, Londres y Pekín, Sartre competía por primera vez con Stirnemann, que debuta este año en la competición. Por otro lado, la suiza Esther Sus y la sueca Jenny Stenerhack del equipo Merendal CBC se impusieron en la categoría femenina, siendo la primera vez que competían juntas y un año después de que Stenerhack fuera operada del corazón. La presente edición de la carrera constaba de ocho etapas, en las que los participantes han cubierto una distancia de 691 kilómetros con unos 17.000 metros de desnivel acumulado.